Hola, hola, qué tal cuponeras y cuponeros, bienvenidos nuevamente a un videito más. Me encuentro dentro de la tienda de Dólar General. Les quiero mostrar algunas ofertas para que puedan realizar durante la semana. También les quiero mostrar el circular para esta semana. Se los voy a mostrar aquí en mi teléfono, ya que todavía no lo ponen aquí en la tienda. Todavía tienen unos, pero todavía es el viejito, ¿ok? Y entonces, lo primero que les quiero mostrar van a ser los tres días que van a tener unas especiales. Van a comenzar el día jueves y van a terminar el día sábado, ¿ok? Chicas, van a ser estas de aquí. Estas odas van a estar en 4x5, la Pepsi. Y esta otra de aquí, chicas, van a estar 4x5. Estas, déjenme checar cuál es el precio regular. Por aquí están. O si me lo muestra aquí. No, no me lo muestra. O no lo alcanzo a ver. Están a 2.50, ¿ok? Las Pepsi están a 2.50, así que si quieren sodas, si van a tener algún evento. Si quieren sodas, chicas, pueden esperar para el día sábado. Van a estar bien baratas, ¿ok? Un dólar y como un dólar 25 centavos. Van a quedar cada una. Y ahorita les digo, es precio regular, es de 2.50. Estos de aquí, chicas, estos están bien buenos. No sé si ustedes los han probado. Van a estar 2x1 dólar. Y pues el precio regular de estos es de 1 dólar cada uno. Las aguas, chicas, el paquete de 32, van a estar en 2x10. Los cacahuates, estos que están como en casi 6 dólares o en 6, van a estar en 4. Las toallas de 7.50. Va a haber un cupón digital de 1.50. Todo esto de aquí, miren, el carbón de 9.25 lo van a bajar a 7. Estos encendedores de 3.75 a 3.50. Y va a haber bobo, chicas. Van a comprar... Déjenme checar bien cómo es el bobo, ¿ok? Van a comprar uno o el otro. Les va a quedar 50% de descuento para las cosas del baño. Ya sean, pues, los accesorios, las cortinas, los tapetes, varias cosas, chicas. Y también para el Mr. Clean, para este trapeador que a mí me encanta. Pero lamentablemente en esta tienda no hay. No lo he podido encontrar. En esta tienda no hay ninguno. Entonces voy a checar si hay en otra tienda afuera porque quiero aprovecharlo. Se van a estar ahorrando 5 dólares, ¿ok, chicas? 5 dólares instantáneos. Precio regular es de 24, así que nos va a quedar como por 19. Y para estos también va a haber bobo. Y las playeras estas van a estar en 2 por 10. Aquí no dice el precio regular, pero van a estar en 2 por 10. Para quien quiera aprovechar, esas van a empezar, esas especiales van a empezar el día jueves, ¿ok? Y van a terminar el día sábado. Así que, pues, van a poder aprovecharlas el día sábado con el cupón de 5.25. O si les ponen en la semana ese cuponcito y quieren aprovecharlas, pues, pueden esperar con ese cuponcito para el día jueves. Para las que hicieron compras el día de ayer, van a estarnos agregando esos cuponcitos. Y bueno, chicas, para las ofertas de la semana, lo que me interesaba mostrarles van a ser... Ay, no quiero enfocar bien este. Empezaron el día 30, ¿ok? Que es el día de hoy y terminan el día 5, que es el día sábado, ¿ok? Chicas, no quiero enfocar bien, pero están las Pepsi, está la Sprite, está la Canadá, está el Dr. Pepper, están ahorita en 3 por 15, ¿ok? Cada una de estas creo que tiene el precio de, déjenme checar, de 7.95. Están ahorita en 3 por 15, más a partir de cupón digital de 3 dólares de descuento, de 2 dólares, perdón, de descuento para esas 3 que vamos a estar llevando. Entonces, yo no voy a llevar Sprite, yo voy a llevar solamente sodas, ¿ok, chicas? Solamente cocas. Pero ustedes pueden hacer mix, pueden mixtear, pues, las que ustedes gusten. No tienen que llevar solamente cocas. Ya les dije cuál y cuáles son las que están calificando, por si están necesitando, chicas, ahorita de estas sodas. Ahorita es buen momento para aprovecharlas. A mí no me pasa el cupón de 5 en 25 para estos productos, entonces, por esa razón, pues, yo lo aprovecho en la semana, ¿ok, chicas? Entonces, voy a agregar la cantidad de 3, déjenme ver si enfoca. No sé por qué razón, chicas, no quiera enfocar. Ahí está, chicas, ya enfocó. Bueno, 3 por 15, ahí está, todas las que están calificando, ¿ok, chicas? Precio regular de 7.95. Tienen estas, las cocas. No sé si las demás también tienen ese precio, déjenme checar. Sí, todas, yo pienso que todas van a tener ese precio. El Sprite, nada más hay uno aquí, miren. Bien, entonces, chicas, déjenme escanear para mostrarles. Ay, se me fue. 7.95. Cupón digital de 2 dólares de descuento cuando compran 3, ¿ok? Entonces, ya calificamos bien. Y ahí abajito aparece, chicas. Ay, déjenme volver a escanear. Aquí abajito aparece la especial 3 por 15, ¿ok? Entonces, 3 por 15 serían 15 dólares menos 2 del cupón digital. Nos quedan por 13 dólares. Dividida entre las 3, 4 con 33 cada una que está excelente, chicas. Precio regular de 7.95. Ahorita podemos aprovecharlas por 4 con 33. Esta es una buenísima oferta que pueden realizar durante toda la semana. También las otras odas, chicas, que están en especial, que comenzó también el día de hoy, van a ser estas de aquí. Todas estas que se muestran aquí van a estar en 3 por 10, ¿ok? Son varias, también incluyendo las cocas, la Coca-Cola. Entonces, déjenme checar. Recuerden siempre, si no tienen el circular en su tienda, pueden checar en su teléfono. ¿Qué, chicas, van a ser estas? Según aquí están en 5.75 o 2 por 10. Pero ahorita están en 3 por 10. Déjenme ver si puedo escanear esta. Y ahí está, chicas, miren, precio regular de 5.75 y aquí aparece la especial 3 por 10 y cuáles son los que están calificando. ¿Qué, chicas? De todas formas, ahí en la imagen, déjenles vuelvo a mostrar. Ahí se ve cuáles y cuáles son las que están calificando. Son todas estas de aquí, miren, 3 por 10. Entonces, aquí, déjenme checar si hay Sprite. Pues son estos de aquí. Pero mejor voy a estar agregando la Coca-Cola, ¿ok? Para quien guste, chicas, no todo el tiempo que uno las compra quiere decir que uno va a estar consumiendo del diario. Porque, bueno, lo personal no es así. Pero como son buenas especiales, se pueden ir guardando, chicas, para cuando, pues, estén más costosas. Y si queremos, pues, de vez en cuando tomarnos una, ahí las vamos a tener sin necesidad de estarlas pagando al precio regular, chicas. No crean que porque nosotras llevamos muchas, vamos a estar tomando del diario o que las vamos a dar a nuestros hijos. Porque, pues, hasta a veces eso, pues, les parece mal, chicas. Pero, pues, yo digo que es decisión de cada quien si quieren tomarlas. Y no porque yo les muestre las especiales. Tampoco quiere decir que yo las esté comprando, chicas. Yo solamente les estoy mostrando las ofertas. A veces las llevo, a veces no. A veces, pues, si las compro en la semana, a veces hasta el día sábado. Como les digo, yo solamente les estoy mostrando las especiales. Así que les vuelvo a repetir, chicas. Pues, ya es decisión personal de quien quiera comprarlas y como quieran consumirlas. Y, bueno, chicas, otra oferta va a ser para las pepsis. Aquí también la muestra, pero va a ser las pepsis del paquete de 18 o 15. No sé la verdad cuántas trae. Porque aquí, en esta tienda, no hay, chicas. Yo siempre, me preguntan siempre que si entran. No, si son 18 o son 15. Creo que son 15 latas las que trae. Déjenme checar bien. No, sí, es 18, chicas. No se alcanza a apreciar muy bien. No se alcanza a ver muy bien. Creo que sí dice ahí 18, miren. Entonces, esas chicas yo no las encuentro aquí, ¿ok? No las encuentro. Creo que en esta tienda no las venden. Y les decía, me han preguntado mucho cuando les muestro las ofertas para estas cajas. Que si entran las de 15 y pues no sé decirles. Porque no, o sea, aquí de 12 no pasan. Solamente venden puras cajas de 12. Aquí no hay más. No hay más, chicas. Entonces, pues ahí está. Miren, ahí dice que tiene el precio de 9.50. En un cuponcito digital de 1 dólar. Quedan por 8.50. Se me hacen caras. Siento que conviene más bien estas de 3. De 3 por 15. Que al final con el cupón nos quedan pues en 3 por 13. Siento yo que conviene más comprar esas chicas. Entonces, pues para quien las tenga y quiera aprovechar nada más esa caja. Pues también está bien, chicas. Lo que ustedes piensen que es mejor para ustedes. Que les conviene mejor. Miren, también tenemos las leyes en 2 por 6 dólares. Les digo, también se me hacen caras. Porque otras veces hemos podido sacarlas un poco más económicas. Entonces, déjenme checar las otras. Las leyes y los doritos están por 6.50. Las galletitas Oreo están. Precio regular de 4.65. Y un cupón digital de 1 dólar. Y quedan por 3.65. Estas galletitas, si les interesa. Las pueden agarrar también más económicas en la tienda de Safeway. A veces están por 2.99. Por 2.49. Casi esas yo siempre las agarro ahí. Porque son más económicas en esa tienda. Pero también se necesita la aplicación para utilizar el cupón digital. Y miren, estas están en 2 por 5. Son estos cerealitos. Ahorita están 2 por 4 con el cupón digital. Déjenme los busco. Aquí estoy ya en esta área. Nada más el problema es encontrarlos, chicas. Si no los encuentro, pues les voy a mostrar aquí en la imagen. Aquí está. Miren, creo que son estos. No sé si sean estos. Estos son de los de 3.85. Voy a checar porque los otros no los veo. Déjenme ver. Oh, ya. Ya lo vi. Nada más que tiene diferente imagen. Y pues yo andaba, me enfoqué mucho en la que está aquí en el teléfono. Creo que son estos, ok. Los dos tienen el precio 3.85. Déjenme escanear para ver si son estos. Porque hay otros más chiquitos. Y pueda que sean los más chiquitos los que están calificando, ok. 3.85. No, si son estos. Precios regulares 3.85. Y están ahorita en 2 por 5 dólares, ok. Ahí ya nos estamos ahorrando un buen chicas. Tan solo en los 2 por 5. Déjenme ver cuánto es. 3.85 por 2. En los 2 serían 7.70. Entonces, nos estamos ahorrando 2 dólares con 70 centavos. Con el especial que tienen ahorita de 2 por 5. Pero más aparte, pues al momento de escanear, aparece ese cuponcito. Ya ven que nos dice ahí en el circular que están en 2 por 4. Ahí está el cupón. De hecho, yo tengo uno de 1.25. Cuando compran 2. Y otro de 1 dólar también en la compra de 2. Entonces, pues conviene mejor el de 1.25. Entonces, son 2 por 5 menos 1.25. Quedarían por 3.75 los dos. Ni siquiera se va a estar pagando lo que cuesta cada uno, lo del precio regular. Lo divido entre los dos y me queda cada uno por 1 dólar con 87 centavos. Ok, chicas. Por ahí comentenme quién más tiene ese cuponcito de 1.25. Ahí en el circular solamente nos dice el del cupón de 1 dólar. Entonces, pues no sé si ustedes lo tengan, pero a mí me apareció ese cuponcito de 1.25. Ok, chicas. Entonces, conviene mejor utilizar ese. Son 25 centavitos más que nos vamos a estar ahorrando, chicas. Y más aparte, déjenme decirles que ahí no termina la oferta. Ok, chicas. Más aparte de eso, quedan por 3.75, ¿verdad? Les dije, 3.75 menos el cupón de 1.25. Más aparte en Shopmium, chicas. Estos están entrando para el reembolso de 1 dólar en la compra de 2. Ya ven que no hay restricción para ninguna tienda. Entonces, voy a descontar también ese dolarito del reembolso de Shopmium. Y nos quedarían por 2.75 por los dos o dividido entre los dos, 1.37 cada uno. Chicas, está excelente, excelente esta oferta, chicas. Ojalá no la dejen pasar. También les vuelvo a decir, pueden esperar para el día de mañana para que hagan sus compras con el cupón de 5 en 25 si es que hicieron compras el día de ayer. Así que van a quedar, estos cereales van a quedar a un excelente precio. Y bueno, cuponeras y cuponeros, espero que puedan estar aprovechando las ofertas que les acabo de compartir. Ya sea el día de hoy, el día de mañana, durante la semana o para el día sábado. Lo importante es poder aprovecharlas. Y bueno, yo los dejo y nos vemos en un próximo videito. Bye.